Hola, en este vídeo toca un ejercicio sobre estereoquímica. Según el enunciado, debemos utilizar las reglas de Kant, Ingol y Prelogh para dar notación RS a los centros quirales de una serie de moléculas que nos dibujan aquí. Debemos identificar los centros quirales, asignar la prioridad a cada grupo enlazado al centro quiral, definir el tipo de nomenclatura RS, o sea, asignar la nomenclatura RS a cada centro y, en base a esa nomenclatura, indicar si el compuesto es de estrógilo o es levógilo. Bien, ¿qué es un centro quiral? Un carbono que une a cuatro grupos diferentes, o un átomo en general. Aquí, por ejemplo, tenemos uno, centro quiral, este carbono. ¿Por qué? Porque une a un metilo, a un grupo amino y a un grupo aldeído, y además tiene un hidrógeno, el cuarto grupo es el hidrógeno. Aquí, por ejemplo, tenemos un centro quiral. ¿Por qué? Porque une a un amino, a un aldeído, a una cadena y un hidrógeno. Por ejemplo, aquí tenemos un centro quiral, carbono unido a cuatro grupos diferentes, el OH, el aldeído, el hidrógeno y la cadena que va hacia abajo. Pero también este es un centro quiral, porque también une a cuatro grupos diferentes. Y en el caso de esta molécula, esta molécula es un compuesto conocido, si me suena, es la de glucosa, es la glucosa, la de glucosa. También el anterior me suena, es la eritrosa, también un azúcar, la de eritrosa. Bueno, pero no viene esto a cuento. El caso es que ese centro une a cuatro grupos diferentes. Ese une a cuatro grupos diferentes, también y también. Por tanto, estamos ante cuatro centros quirales en esa molécula de glucosa. Ya tenemos identificados los centros quirales. Ahora vamos a pasar a ver la notación RS. Y esto, lo cierto es que no lo voy a poder hacer, porque no me dibujan los centros quirales con una estereoquímica concreta. Es decir, la primera molécula, por ejemplo, yo para poder saber la notación del centro quiral, necesitaría, pues el carbono asimétrico, necesito conocer la disposición espacial de los grupos que hay en torno a él. Por ejemplo, el amino en el plano, pero después hay un metilo y un hidrógeno que no sé hacia dónde van. Imaginemos el hidrógeno al fondo y el metilo hacia adelante. Pero si los cambiamos, estamos ante el enantiómero y tendrá la notación cambiada. He puesto el hidrógeno al fondo por comodidad. Si lo ponemos hacia adelante, bueno, tampoco nos causa mucha perturbación, pero es más fácil de esta forma. Ahora vamos dando notación por números atómicos, perdón, prioridad por números atómicos. Centro quiral que une a un nitrógeno, a un carbono, a otro carbono y a un hidrógeno. Las prioridades se dan por números atómicos. La prioridad por número atómico. ¿Quién tiene más número atómico entre carbono, nitrógeno e hidrógeno? Pues el nitrógeno tiene más número atómico. Por tanto, es el grupo de prioridad A. Después va el carbono. Y por último, el hidrógeno. Aquí tengo un empate. Dos carbonos, carbono. Y aquí hay otro carbono, el grupo aldeído. Pero, si seguimos, vemos que el carbono del aldeído une a un oxígeno. Y el carbono del metilo une solo a hidrógenos. Ahí el oxígeno gana número atómico. Por tanto, es el grupo B. El carbono del metilo es el grupo C. Y el hidrógeno es el que pierde porque tiene el menor número atómico. Número atómico 1. Y ahora hacemos un giro. Giramos recorriendo los grupos A, B, C. Y conviene dejar el grupo D al fondo. Que en este caso nos queda hacia el fondo. Ese giro en el sentido de las agujas del reloj, con grupo D al fondo, da anotación R. Esta molécula que tenemos aquí, pues es el R. El aldeído es el grupo principal a la hora de nombrar. Función principal, 1, 2. Y el metilo, 3. Es un R, 2, aminopropanal. Es el R, 2, aminopropanal. Bien. Ahora vamos a pasar... Bueno, si en lugar de poner el metilo y el hidrógeno en esa posición, los ponemos cambiados. Es decir, ponemos, por ejemplo, el metilo, dejamos el aldeído donde está. Dejamos el grupo amino donde se encuentra. Imaginemos que ponemos el metilo al fondo y el hidrógeno hacia delante. Estamos dibujándolo en antiómero. Ahora ese giro, el amino es el grupo A, el aldeído B, el metilo C... Ese giro sigue siendo en el sentido de las agujas. Pero no tenemos el grupo D hacia el fondo, lo tenemos hacia delante. Ese giro en el sentido de las agujas, pero con D hacia el fondo, Perdón, con D hacia delante, ese giro en el sentido de las agujas, pero con D hacia delante, nos da la notación cambiada. En vez de R es S. El centro quiral pasa a ser S. Por tanto, para que el giro me dé la notación en sentido de las agujas R y en sentido contrario S, es importante que el grupo D vaya sobre la línea a trazos. D tiene que ir sobre la línea a trazos. Si está cambiado, si D va sobre una cuña, en ese caso, el giro en el sentido de las agujas es S, y el giro en sentido contrario es R. Bien, una vez que tenemos ya establecida la notación de la molécula, prioridades, notación RS, el cuarto apartado no tiene mucho sentido. Dice que en base a la nomenclatura anterior identificar si el compuesto es destrógiro o levogiro, no vamos a poder. Hay un error extendido que asigna la notación R a el giro en el sentido de las agujas de la luz polarizada, o sea, destrógiro, el giro a la derecha, perdón, el giro a la derecha asociado a la notación R, y esto no es correcto. Hay moléculas que sí, son R y destrógiras, pero también las hay R y levógiras, y al contrario, hay S que son destrógiras y S que son levógiras. Por tanto, no puedo asociar una rotación óptica a una notación RS, porque no existe, eso no hay, de forma general no se puede establecer un criterio de ese tipo, depende del tipo de molécula concreta. Bien, vamos a continuar con el segundo ejemplo. Voy a dibujar, voy a dejar la molécula un poco a medias, vamos a pintar sólo la parte que nos interesa, la del centro quiral, y de nuevo tengo que, aquí va el anillo aromático, el pirrol, puedo dibujarlo, tampoco es muy complicado, me está quedando muy mal, y por aquí tenemos un benzeno condensado, o sea, es un indol, se trata de un indol, pero esa parte no me interesa, lo que me interesa es el centro quiral. Y de nuevo voy a dibujar los grupos en una determinada posición, porque el que me propone el problema no ha tenido la gentileza de señalar la posición de los grupos en torno al centro quiral. De nuevo voy a aprovechar y pongo el hidrógeno al fondo porque me resulta más fácil, y otra vez tengo aquí el carbono asimétrico, que une a nitrógeno, a carbono, a carbono y a oxígeno. El nitrógeno gana, es grupo A. Después tenemos carbono unido a carbono, que a su vez tiene oxígeno, y por aquí no, tiene carbono. Carbono unido a carbono, que a continuación tiene carbono. Por tanto el oxígeno con más número atómico es el grupo B, y esta cadena C, el hidrógeno D, hacia el fondo. El giro A, B, C, en sentido de las agujas, con D al fondo, nos da de nuevo notación R para esta molécula. Muy bien, vamos a seguir con la otra, que es un azúcar. Tenemos aquí un grupo carbonilo, un grupo aldeído, y está dibujada en proyección de Fischer. Tenemos abajo un CH2OH, y después aquí en la proyección, pues tenemos hidrógeno OH, y aquí también hidrógeno OH. Y pasamos a establecer la notación RS de este primer centro. El OH, grupo A, carbono unido a oxígeno, gana, porque las demás cadenas son carbono unido a carbono, y carbono unido a carbono, por lo tanto el oxígeno gana. Ahora, el carbono de arriba tiene a su vez oxígeno, pero tenemos que hacer una operación que se llama desdoblar. El grupo aldeído, para dar notación RS, debemos quitar el enlace doble oxígeno-carbono, dejando un enlace simple, y decimos que el carbono está unido por un... al estar unido por un enlace doble al oxígeno, equivale a que se una dos oxígenos, y le añadimos un segundo oxígeno. Y a su vez, el oxígeno une a un carbono por un enlace doble, lo que equivale a que una dos carbonos. Tiene uno, le añado otro. En definitiva, el carbono de arriba une a dos oxígenos. Mientras que si vamos hacia abajo, une a uno solo. Eso hace que esta cadena de arriba gane a la de abajo, B y C, y el grupo D pierde. El giro A a B, C es en el sentido contrario a las agujas. Pero cuando D está a derecha o izquierda en una proyección de Fischer, equivale a tenerla sobre una cuña. Cuando dibujamos la molécula en su forma de cuñas, líneas y trazos. Por tanto, es lo contrario la notación al giro. Cuando tengo D en la horizontal, ese giro en el sentido de las agujas, me da una notación que es R en lugar de S. Por tanto, ese centro quiral es un centro R. Voy ahora a dibujar de nuevo la molécula y vamos a dar notación RS al carbono asimétrico que tengo en la posición 3. Vamos de nuevo a dibujarla para que resulte más sencillo. Y vamos a dar notación a ese centro. Carbono unido a oxígeno gana. Porque los demás son carbonos. Arriba carbono, abajo también. Carbono unido a carbono que tiene oxígeno. Abajo también carbono unido a carbono que tiene oxígeno. Hay empate. Pero arriba, ese carbono a su vez une a otro y este ya une solo a hidrógenos. Por tanto, el de arriba va a ganar. B y C. Y el grupo D en la horizontal, el de menor prioridad. El giro A, B, C es en sentido de nuevo contrario a las agujas. Pero con la D en la horizontal, ese giro me da la notación mal. Me la da cambiada. En vez de ser S, es R de nuevo. Por tanto, estamos ante una molécula que tiene unos centros quirales R, R, si lo he hecho bien. Que creo que sí. Podemos mirarlo de forma rápida. Es A, B, C con hidrógeno en la horizontal. Giro en sentido contrario, R. Y aquí A, B, C. Giro A, B, C en sentido contrario a las agujas. D en la horizontal, R también. Bueno, pues ya solo nos queda la última molécula. La molécula de glucosa con nada menos que cuatro centros quirales. Que podemos proceder con ella igual que hicimos con las anteriores. Vamos dibujando la molécula en un momento, la molécula de glucosa. Tenemos un grupo aldeído arriba. El primer carbono tiene OH a la derecha. Segundo carbono OH a la izquierda. Tercer carbono OH a la derecha. Un cuarto carbono también con OH a la derecha. Y en la parte de abajo un CH2OH. Bien. Primer carbono. ¿Qué notación tiene este primer centro quiral? Carbono unido a oxígeno. Gana. Grupo A. Carbono unido a carbono que a su vez tiene dos oxígenos al desdoblar. Grupo B. Frente a carbono unido a carbono que tiene un solo oxígeno. Grupo C. Y tenemos D en la horizontal. El giro A, B, C en sentido contrario a las agujas. Este giro nos da notación R porque D está en la horizontal. Es lo contrario del giro. Centro R. Vamos a dibujar este otro centro. Ese centro que dibujo ahí. El OH grupo A. Carbono unido a oxígeno. Gana. Frente a carbono unido a carbono hacia abajo y hacia arriba. Vamos hacia arriba. Carbono unido a carbono que tiene oxígeno. Hacia abajo también. Carbono unido a carbono que tiene oxígeno. Pero el siguiente carbono por arriba tiene dos oxígenos. Y aquí no. Tenemos uno solo. La cadena de arriba vuelve a ganar. Es la B. Y la de abajo es la C. Y tenemos un grupo D en la horizontal. Y el giro A, B, C. A, B, C en sentido de las agujas. Me da notación S porque el grupo D va en la horizontal. Es lo contrario. Aquí tenemos notación S. Uf. Una chapuza que no se entiende nada de lo que acabo de hacer. Voy a dar notación al tercer centro quiral. Y tranquilamente con una hoja y un bolígrafo puedes intentar seguir estos pasos para comprobar si lo que hice es correcto. Bien. Pues vamos a dibujar la molécula de nuevo y vamos a pintar. Vamos a dar notación RS al tercer centro quiral. A este de aquí. Bien. Carbono quiral porque una a cuatro grupos diferentes. Une directamente a un oxígeno. Lo demás son carbonos e hidrógenos. El oxígeno gana. Grupo A. Carbono unido a carbono por arriba. Por abajo también. Hay empate. Este carbono una a su vez a otro que tiene oxígeno. El anterior también lo tenía. Por arriba una a un carbono que tiene oxígeno. Una a otro que tiene oxígeno. Pero aquí hay más cadena. Y por abajo no se acabó. Por tanto, este centro, esta parte de arriba, la cadena de arriba es la B. La de abajo es la C. Y tengo un grupo D en la horizontal. Ojo con el grupo D en la horizontal. Hace que el giro A, B, C en sentido contrario, denotación R a ese centro. Grupos D en Fischer en la horizontal, a derecha o izquierda, notación contraria al giro que hacemos. Si el grupo D está arriba o abajo, la notación y el giro sí se corresponden con las reglas utilizadas. Bien. Queda un último centro quiral que te lo dejo como ejercicio. Me tienes que decir en los comentarios del vídeo que notación tiene ese centro. Ese último centro quiral. Y también revisar los demás. Si en algún caso he metido la pata en alguno de los centros, también me lo comentas.